De pobres, de Nogales, güey. No la conoces. No la conoces. No la conoces. Para empezar, ¿quién verga conoce Nogales, güey? Cabrón. Ah, pues, Nogales llegó a los Oscars. ¿Lo mencionaron en los Oscars? ¿Nogales? Por violencia extrema o algo así. No, no. Dijeron, quisiera agradecer este Oscar a Nogales México. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quedó apalabrado esa mamada? Vete a la verga, güey. Mau, mejor dame las dos naranjas. Güey, ¿yo cómo voy a ganar si no tengo nada, güey? Dame las dos naranjas, Mau. Confíenme. Esa es tu única posibilidad de ganar. Mau, pásame. Mira, yo te ayudo, Mau. Me vas a tener que dar hasta las nalgas, Mauricio, para que te la dé. Mira tu madre, chúpame la verga. Yo te ayudo, Mau. Yo te ayudo. Pásamelas a mí y las naranjas. Pásame a ti, más pérdicos. No, 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 neta. Pásamelo. Pásame el control. Esa es la verga de este pinche, güey. Esa es la verga. No, ya. En serio. Pásame el control. Ah, qué pendejo voy yo. Qué tonto. Drogales. Ni. Gales. Oh. Ah, qué pendejo. Sí es cierto. No puse casa. Oh, se mamó. Oh, yeah. Give me that shit, babe. Se mamó. Ah, ahí está. Se mamó. No puedo gestionar. Mira 2021. No puedo gestionar mis propiedades. Desde aquí. Enter, enter. Luego, luego, güey. Ah, mira, me querían ver la cara. Me querían ver la cara. No, señor. No, le juro que yo no quería hacer nada así. Me querían ver la cara. Me querían ver la cara. Me querían jugar chueco. Me querían jugar chueco. Ya está toda la primera calle así. Ya está bien bombardeada la primera calle. Ahí. ¿Quién se durmió? ¿Quién se durmió? Uriel, what the fuck, man? Uriel, para de copiar casa. Dejaste dormir a Rodney. No me lo puedo creer. Muchas gracias. Muchas gracias, Latiano. No me lo puedo creer. Ah, creía que era Rodney. ¡Pérense! Oh, my God. ¿No puedo poner más? ¿No puedo poner más? Oh, qué duermo. Ya nos fuimos a la mierda todos. Oh, shit. Ah, ya. Pues que gané, no. Yo le puse el juego. Todos conmigo. Gracias, Normia, lo arruinaste. Y a la verga, si me voy a quedar medio pobretón, mamón. Y a la verga, pero pues ni pedo. Shit. Gracias, Normia, lo arruinaste. ¡Ga-ah! Bueno, ¿y ya cómo le doy? ¿Cómo acabo? Sabían que Normia es gente que no tenía 4chan. ¿Qué? No, güey. En la mía. ¡Go! ¡Ute! ¡Ute! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Pendeje estúpide! ¡Pinche pendeje! ¡Estúpide! ¡Y que me cago en tu casa, cabrón! ¡Frustrade! ¡Y que me cago en tu casa bien cerdo, cabrón! A ver. Oye, pero ¿cuáles son esas? ¿Por qué salen unas moradas si el mao no tiene ninguna morada ahí en su matriz? ¡Vámonos! ¡Ga-ah! ¡A por la cárcel, a por la cárcel, baby! ¡Ga-ah! ¡Empezamos la jugada, señores! ¡Empezamos la cárcel jugada, boys! ¡Ga-ah! ¡Going to prison speedrun! ¡Empezamos la jugada, baby! ¡Guerda, chimabas, a la verde por la amarilla! Mmm... ¡Dame la rosa y la amarilla! ¡Dame la rosa y la amarilla! ¡Ooooh! ¡Pinche Rosy! ¡Pide mucho tiempo libre! ¡Mejor que se ponga a chambiar! ¡Dale, dale, dale! ¡A la otra, güey! ¡A la otra! ¡Furio, maúlla si te quieres llamar Morbius! ¡Furio! ¡Morbius! ¡Morbius! ¡Oh, caíse en la mía! ¡Sí, maúlló! ¡Sí, maúlló! ¡Z, Z, Z! ¡Wow! ¡Bruh! ¡Ga-ah! ¡Faking gay! ¡Furbius! ¡Furio, ahorita, güey! A ver, primero vamos a negociar. A ver. ¿Qué quieres? ¿Con qué? Mira, más de 400 no hay, güey. Y yo no vendo. ¡Furio, maúllala gelatina! Y no vendo nada, güey. No vendo nada. ¡Ya dame que 600, puto tacaño, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Qué perro miserable! ¡Para qué quieres tanto, güey! ¡Mira cuánto vale a la verga, güey! Oigan, mi gato está jugando con mi chaqueta acá. ¿Cómo te vas a dar 600? ¡Vale 180, güey! Se ve bien cute mi gato, güey. Se ve bien cute. Pero con eso ganas, maú. No. Oye, maú, mi gato está bien guapo, güey. Está jugando aquí con una cuerda que tengo en la mano. Tíralo. ¡Furio, Morbius! Oye, a tu gato no le gusta cuando lo tiras en el sol y le das muertas. ¡Dios, morbius! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, güey! ¡500, ya! No te lo voy a dar, güey. ¡500! ¡Ya, Rodney! ¡Morbéate! ¡No te lo voy a dar, güey! ¡500, güey! ¡Get Morbbed! ¡500, güey! ¡Dame 600, güey! ¡500, güey! ¡Y también no mames, Rodney! ¡Morbéate, morbéate! ¡Obsérvate, güey! ¡Obsérvate, güey! ¡No estás pa' andar pidiendo tanto, güey! ¡La voy a pinchar desempeñar, eh, Mauricio! ¡Y perdemos los dos! ¡Me vale madre! ¡Vas a acabar empiando las nalgas, güey! ¡Si le vas a poder alurir, güey! ¡A mí me vale verga! ¡También como quiera ya perdí, güey! ¡Me vale verga, güey! ¡Me vale verga! ¡500, no te doy, güey! ¡Qué mediocre! ¡Qué medio, güey! ¡Espera, espera! ¡Escuchadme! ¡Mau, Mau! ¡Mau! 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 ¡Aprovecha que tienes esos 600! Porque ahora vas a caer en... Es que vas a caer en una casa de Uriel y vas a tener que pagar 600, pero no vas a coger nada. ¡Igual ya perdí, güey! ¡Este mediocre nos quiere arrastrar a la mediocridad! ¡Tienes 2.000 dólares! ¡Aún te cae 1.400! ¡Puedes mejorar todas tus casas y de verdad a que caigan ahí! ¡It's Morp'ing Time! ¡Mira, mira, mira! ¡Te ofrezco, güey! ¡550, güey! ¿Qué quieres hacer? ¡Ah, güey! ¡Igual dices 600! ¡Qué pedo voy a estar! ¡Ya está, dale, güey! ¡Ya! ¡Ya está, nada, güey! ¡Fuck! ¡Se lo pendejero, güey! ¡Hala, no! ¡No, no! ¡Yo no voy a ser como el Uriel! ¡No, pero sí quiero, pendejero! ¡Yo no voy a ser como el pinche Uriel Acra! ¡Astuto! ¡Para que aprendas, güey! ¡Audaz! ¡Ya no voy a ser como ese pinche... ¡Puro ratero, güey! ¡Puro duna de rateros, güey! ¡Audaz! ¡Audaz! ¡Audaz, señores! ¡Morbius! ¡Morbius! ¡Ay, juega, tontito! ¡A ver, una película! ¡Una película que os defina! ¡Una película que os defina! ¡Ya no hiciste nada! ¿Una película que qué? ¡Uriel, qué película te define! ¡Pannington 2! El santo versus las momias de Guanajuato ¡Oh! ¡El Uriel es el de Blade Runner! ¡Las momias de Guanajuato son las subs de Guanajuato! American Psycho, brother ¡Oh! ¡Oh, my God! A ver, late, ¿qué película te define? ¡Uf! ¡Ish! ¡No sé! ¡La conquista! ¡Una noche en el museo! ¡La serie de Dama de Gambino! ¿Cómo se llama? ¡Gambito! ¡Gambito de Dama, eso! ¡La serie de Gambito de Dama! ¡Yo soy la...! ¡Yo sé la del Mau! ¡Yo sé la del Mau! ¡La de...! ¡La de...! ¡Yo soy el padre en la peli de la bruta! ¡Esta película es la del Mexivergas, güey! ¡La quita es Mexivergas! ¡Experimental acá! ¡La del Mau es la de Apocalipto! ¡Kilos mortales! ¡Mau Apocalipto! ¡No! ¡El Mau es el...! ¡El Mau es el...! ¿Cómo se llama? ¡Yo soy el... Yo digo que es el... Yo digo que el Mau es el Nightcrawler ¡Claramente soy el American Psycho! ¿No te has visto la de Nightcrawler? ¡Claramente! ¡Bien exitoso! ¡Foyo bien rico, güey! ¡Me veo al espejo cuando fue! ¡El Mau es el...! ¡Le queda bien bonito el pelo hacia atrás, güey! ¡El Mau es el South 6! ¡El Mau es el South 6 o el 5! ¡El viejo de South 6! ¡Por el pelo! ¡Y el Ate, güey! ¡Su película es Forrest Gump! ¡Oh! Yo iba a decir esa, de hecho. ¡Güey! ¡Tú serías el Forrest Gump! ¡Porque hablas como Mencito, güey! ¿Quién, yo? ¡Oh! ¿Yo? ¡A la mesa! ¡Pendejo! ¡Pero soy tu patrón! ¡Y tú eres el Boba! ¡Tú eres el Boba en la película! No, de hecho, Uriel no sería Forrest, porque Forrest invierte bien. Yo sería el veterano sin piernas. El Forrest sí le supo a las inversiones. Yo también, güey. Ahorita está, mira, se va a estabilizar. Es lo único que tienes que saber. Se va a estabilizar, ¿ok? ¡Oh, man! ¡No mames! ¡Ah! ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste, güey? Se me fue, güey. Se me fue por tiempo. Cuidado, me fui a comprar. No. ¡Tonte! Dios mío, güey. ¡Qué tal muy poco tiempo, güey! Rodney, véndeme la rosa y la amarilla. Pues también pides un chingo de dinero, güey. Si pidieras 300, sí hubiera llegado. Yo soy Emoji la película, porque me pongo frente al espejo a hacer caras. El, 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 ¿cómo se llama? El pueblo es la de... Es Anne Hathaway. El pueblo es la de Brokeback Mountain. Yo soy la de... Yo soy la de Scoop en mi tumba. ¡Wow! 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 ¡Esa película! Eh, güey, eso... Ya, Rojo, vas a ir, ¿no? Una vez de genere. Emoji está inventando cosas, Rodney. Mamón, esa película la rentamos mi familia y yo y no sabíamos qué pedo a la verga. ¿Oh, es Lady You 2? Ah, no. El pueblo es la de Billy Elliot, la del chamaquillo putillo ese que baila. Que quiere bailar y que su papá no lo deja. ¡Adiós! ¡Al bote! ¡A la cárcel, cabrón! ¡Qué rico sobrevivir tres turnos! ¡Rodney Roblox! ¡Dame la rosa y la amarilla! ¡Oh, Z, 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 Z9! Te doy por la... ¡Dame la verde por la rosa! ¡Ahora sí! ¡Y la amarilla! ¡Nada, la amarilla te la vendo aparte! ¡Espera, es el Rodney, sí! No, es el Rodney, guato, joder. ¿El Rodney qué verga era, güey? ¿Cuánto me la venderías la amarilla? ¡Ya, ma, güey! ¡800! ¡No mames ya, güey! ¡Ya había buscado quien se muere! ¡Ya subió la plusvalía, güey! ¡No digas mamada, tú! ¡No digas mamada! Yo me pido Top Gun Maverick porque soy como el Tom Cruise en el avión. ¡Ve, vete a la verga, güey! ¡Vete a la verga, pretejo! ¡No te van a negociar una chingada, güey! ¡Qué rateros! Todos follándose en el 1 al 1. ¡Y Rodney, güey! Voy a investigar dónde vives, güey. ¡Te lo juro, güey! ¿De qué Uriel es la máscara? ¡Bien, güey, bien! ¡Bien, güey! ¡Bien violador cuando se... ¡Bien, güey, güey! Cuando fuma marihuana se pone bien violador el cabrón. ¡Pinche Rodney! ¡Bien, güey, a la verga! ¡Tómate mamada! ¡Ya sería tuya si me hubieras asado la verde! ¡Negóciame! ¡Negóciame Rodney Roblox cuando te toque! ¡Oh, shit! Se vienen momentos difíciles. ¡Pinche ratón, hijo de tu puto! ¡Ay, caí en la de... ¡Ay, caí en la de Uriel! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Me he pagado! ¡Oh! ¡Ay, gato! ¡Si es buena lana, mamá! ¡Venga la virga! ¡Sí valió la pena! ¡Sí, la neta, sí, sí, sí valió la pena andar de cagazón! ¡Dale, Rodney Roblox! ¡Oh, o sea, se va a quedar encerrado! ¡Pero pa' qué, si ni tienes propiedades buenas! ¡Rodney es Stuart Little, ponen! ¿Pero cuál, el ratón o el niño? ¡El ratón, porque es chistosón! ¡La paloma! ¡El barco! ¡El pájaro ese que se culé al Stuart en la segunda! ¡Rodney da vibes del descapotable de Stuart Little! ¡Oye, sí estaba él, el pájaro, eh! ¡Gracias por la suscripción! ¡Oh, chino, qué escuchado! ¿Cómo? ¡Al bote! ¡Avance hasta la estación más cercana, si no tiene doña! ¡Caen los míos, Mau! ¡Esa es mía, no! ¡Ah, no, es de Rodney! ¡Joder! ¡Wow! ¡Fifty dolla! ¡Ya, Rodney, cuánto, Rodney! ¡Novecientos! ¡Ay, qué pendejo esto! ¡Te lo juro qué pendejo esto, güey! Oscar Ponce Uno dice que... ¡El siguiente turno van a hacer 950! ¡Sí! ¡Métételo por el culo que será! ¡Y cuatro! ¡Oh, se salva! ¡Oh, ya! ¡Ah, no, sí cae en la mía! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ni idea! ¡Y, what the fuck! ¡Dale otra vez, dale otra vez! ¡A ver si ahora caes en la roja! ¡Ah! ¡A ver, dale otra vez! ¿Ah que no? ¡A ver! ¡Rodney Roblox! ¡Véndeme tu pinche propiedad rosa y amarilla! ¡Oh, shit! ¡Shish! ¡Venga! ¡Hola, bestia! ¡Some fucking bullshit, bro! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, moño! ¡Ah, moño! ¡Ah, moño! ¡Ay, pues el Gato sí es el Estudio Libre! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, moño! ¡Ay, mío mío, ayúdame! ¡Habla! ¡Habla Kameyo Leporino, mi compa! ¡Al mao! ¡10 dólares! ¡Hola, mao! ¡Hola, mao! ¡Hola, mao! Si se lo hubiese comprado a Rodney y lo hubiese mejorado, le hubiera tenido que pagar de que... ¡600! ¡Pero bueno! ¡Rodney Roblox, véndeme tu mamada! ¡No hubiera recuperado ahí! ¡Ya hubiera recuperado ahí! ¡No hubiera recuperado, güey! ¡Véndeme tu mamada, Rodney Roblox! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es lo que quiere salir de jodido con esa venta, güey? ¡Pues sí! ¡Véndeme tu mamada, Rodney Roblox! ¡Véndeme tu mamada, Rodney Roblox! ¡Puto! ¡Rodney Roblox, qué sabías! ¡Órale! ¡Libertad! ¡Libertad! Tienes que ir dos veces, eh. ¡Libertad, pute! ¡El eje es épede! ¡Dale, dale, tira, cabrón! Pon en el pub bloqueado Leporino. ¿Qué es Leporino? Leporino es el labio. El labio pegado a la nariz. Como el güey ese que está en la basura y dice ¡Ay, Dios, ayúdame! Como el cabrón de... Como el cabrón de Cobra Kai. También es el paladar. ¡Oh, qué dolor! ¿Ves, Mau? Si hubieras comprado... ¡Oh, la vida! ¡Sí es un chingo, mami! ¡Sí es un chingo! ¡Gah, damn, boy! ¡Gah, damn! ¡Aso, Mauser! Ya recuperó todo lo que le costó hacer los hoteles al cabrón. Sí, güey, no mames. Fuera de pedo. ¡Oh, my God! Si lo hubiera comprado. ¡Rotty, no! ¡Dame amarillo, borrosa! ¡Dale, Urigod! ¡Go, go, go! ¡Pues este güey que no lo quita! ¡Comercia, güey! ¡Pues comercia! ¡Tú, yo soy shy! Me acabas de informar que Pum lo falleció. ¡No! ¡A la ver, Luis! ¡El doctor lo mató! ¡En el stream del hacker lo están velando! ¡Oh, my God! ¡Amor, eterno! ¡Oh, bro! Pero, pues, Pum lo ya está en su último mes, ¿no? Real, sí, ya le suda la polla por completo. Lo que no sabe, último mes, último pago. ¡Vámonos! ¡Amor, muño! ¡Ay, ay, ay! ¡F! ¡Amor, muño! Ojalá ya... Ojalá ya a mi amigo le renueven. ¡Yeah! ¡Ey, a mí sí me hablaron de Buya! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y por qué sigues en trobo? Sé que no te hablo Buya, porque si te hubiese hablado Buya, no estarías en trobo. No, pues, apenas para ver qué onda. ¡No, apenas para ver! Dios, por favor. Por favor, ayúdame, Dios. ¡Oh, my God! ¡Qué degenerado! Dios, por favor. ¡Tocando en una de late ya, Gigi y yo! ¡Ah, Tomás, voy a hipotecar las derrillas del Mao! Si me voy a la chingada yo, se vayan a la chingada ellos conmigo. ¡Hipotecalo a la vez, hipotecalo, güey! ¡Caise en una mierda y ya me pagaste la multa! Prefiero que mi boteques, güey, que andar comprándole un viejo miserable. Mira, a este mundo se viene a follar y a hacer propiedades, güey. No ande chillando si no le supo al juego. ¡Venga ese dinero! Yo juego esto, pero en la vida real. Yo también extorsiono a familias pobres. ¡Oh, my God! Siempre lloran los niños, güey, siempre. Los que extorsionan si no tienen corazón, ¿no? Pues les tiene que valer verga. Los de Coppel, los de Coppel que se llevan la tele y el Xbox les vale verga, lloran los niños y todo. ¡True! Vimos ese video con Mao el otro día, ¿no? Y con Robby, literal, estamos todos aquí. Triste, güey. ¡Oh, así está turbio! Sí, ya sería tuya esa María y Oriol. Pero pues te la juegas. Te haces la difícil. Pero pues esa Xbox que le quitaron a ese niño luego fue el regalo de Navidad de otro niño. El Rodney es puta cara. ¡Ah, mames! ¡Hijo de la verga! El Rodney es sports VIP. Eso se paga si alguien cae en la mía, brother. Y sí, se paga triple. ¡Qué miedo da pasar por ese lado, cabrón! Venga, cádeme en la cárcel. Quiero estar en la cárcel un rato. Vas a caer en la del Rodney. ¡Nah! Caigo ahí. Suerte. Y ahora la suerte me va a decir que vaya a la cárcel porque tengo mucha suerte. ¡Ah! ¡Órale! Ya se están quedando piojones, eh. ¡Ay! ¡Vieja pioja! ¡Oh, shit! ¡Oh, qué haces que lo vi en vieja pioja! ¡Si caigo! ¡No me lo paso! ¡Si caí, verdad! ¡Si caí, verdad! ¡No! ¡Hijos de verga madre! ¡Muy cerca! ¡Y ahora me va a llevar a la cárcel! ¡Vámonos! ¡Late! ¡Tira algo, chico! ¡Tira algo, chico! ¡Tira algo, chico! ¡Uf! ¡No mames! ¡No, si la libra, si la libra! ¡Vámonos! ¡Fuck! ¡Qué alucin, güey! ¡Oh, let's go, baby! ¡Épico! Este güey nomás quiere que se lo follen en las luchas, por eso va a la cárcel cada rato. Ahí va con el... ¡No debe andar valiendo verga! ¡Vuestra con el ano abierto! ¡Negóciame, Rodney! ¿Si hay verguita rica? ¡Ocho! ¡Play of the game! ¡Play of the game! ¡Me quedo en la entrada, ¿no? ¡No es mía! ¡Ese es el equivalente! ¡Oh! ¡Ya, amigos! ¡Sí, mejora, Rodney! ¡Mejora, ya! ¡Ya te vimos! Rodney, te doy la verde. ¿Pero por cuál? ¿Por la rosa? La amarilla. No, si te doy la amarilla, ya perdimos todos. No le ven las que le faltan. Ok, entonces todo lo que me vayas a ofrecer lo voy a rechazar. ¡Oh! ¡Ah, es indignado! Tiene agarrado de los huevos. Tiene bien agarrado, cabrón. ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡No te voy a buscar que te oí para ahí! ¡A mí no! ¡Versus Session sí sirve! ¡Ya no le vengan nada al mugriel, dicen! ¡Eres un heroico de papel! ¿Qué? ¿Cómo? Se mueve bien bélico el barco. ¡Eh! ¡Maniacón! ¡Eres un heroico, un heroico de papel! ¡Pague, pute! ¡Oye, ya se te han quedado piojones todos, eh! ¡Ya, Rodney! ¡Cuánto! ¡Dale! ¡Dale! ¿Cuánto, Rodney? No, no. Si te vendo ahorita y caes en la seguridad, ya perdiste, güey. En la siguiente. ¿Tú también? Pues ya eliminarlo, Rodney. No, no. Yo sí tengo para pagar. No, no traes. ¿Traigo más dinero? ¡Con permiso! ¡Permiso! ¡Otra vez cayeron en esta! ¡Permiso! ¡Que le salga para el hijo de puta! ¡Ojalá, güey! ¡Para, para! ¡Chupo pito! ¡Chupo pito si le sale para! ¡No! ¡No más! ¡Y! ¡Casi se cagó! ¡Épico! ¡Se cagó! ¡Qué pasó, amigazo! ¡Ahora sí! ¡Son las palabras más horribles que puedes oír, amigazo! ¡Y si sigues así, las vas a escuchar pronto, eh! ¡No! ¡Oh, man! ¡Como diría el Joe Biden! ¡Como diría el Joe Biden! ¡Como diría! ¡Y! ¡Tocó a la mierda! ¡Cayó! ¡Te va a caer la mierda, güey! ¡Te cargó el ano! ¡Se cayó! ¡Uuuh! ¡Paga! ¡Ay! ¡Qué mamasta, güey! ¡Una mafufada! ¡Hasta paseo del Prado! ¡Esa es la tuya! ¡Oh! ¡Le he tocado otra vez pasar por él! ¡Por el este! ¡No! ¡Lalo! 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 ¡Y mejoró! Pues a mí sí me alcanza. A mí sí me alcanza, la verdad. Yo no veo el problema ahí, la verdad. ¡Mejorala! ¡Mejorala! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo tíralo! ¡Pero si caes! ¡Puja madre! ¡Todo tíralo tienes que vender! ¡Ya vas a tener que clausurar! ¡Paso por la entrada! ¡Trut! ¡Trut! ¡Oh, este va a salir! ¡Una de las de este, güey! ¡Oh, shit! ¡Oh, man! ¡No mames! ¡Ah, sí cayó! ¡Oh, la virga! Y ahora Mau desearía tener el dinero para poder comprarle a Rodney la naranja. ¡Oh, baby! Prefiero morirme con dignidad a la verga. Parece que voy a ganar The Game. The Game en mayúsculas. The Game. ¡Let's go, baby! The Game. The Game. A lo mejor el juego estaría interesante si ciertas personas no abusaran de los precios. ¡The Game! ¡The Game! Si hubiera ciertas personas abusivas. Ojalá los pobres salieran adelante, güey. Quisieran aprender y salir adelante, pero el pobre es pobre porque quiere. ¡Ay, Mauricio! ¿Cómo se ve que no creciste en México? Es que este brother no quiere comprar el curso. No quiere crecer. ¡Doble, doble, doble! ¡No! ¡Que no! ¡Que aquí me quedo! ¡Aguanten! ¡Erga! Aquí finaliza todo. Aquí mamaste Rodney Roblox. Creo que Silar, hijo de su puta madre, Silar. ¡No! ¡Mame iré! ¡Órale, pendejo! ¡Venga, tú es un lado, güey! ¡Es tu 600! ¡Yo te lo supera dado, güey! ¡Ya te amo! ¡Toma, toma tus 600! ¡Es un lado! ¡Ya va a tener que vender! ¡Mamun, ya va a tener que vender 600 de más! ¡Hijo de ahí! ¡Mau, tira un 3! ¡Uno, uno, uno! ¡Mau es el único cabrón que tiene más casas en la vida real que en el Monopoly! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah, son 12 a la verdad! ¡Toma tus 12 pesos! ¡Diam! Rodney, dame el rosa y te hago el paro con el dinero porque se ve que sí andas escaseando. Ya entendí por qué se llama Monopoly. ¡Oh! ¡Duh! ¡Que me lleven la chingada antes de darte la rosa! ¡Uy! ¡Pues no me de nada, viejón! ¡Pues no me de nada ya! ¡No, se escapó! ¿Quiere 25 pesos? ¡Tome! ¡Jodido! ¡Cómprese un taco de trompo! ¡Casi cae en la mía! ¡Eso me habría ayudado muchísimo, cabrón! ¡Dale, dale, ya! ¡Just fucking die, Lalo! ¿Qué quiere decir Latte a hacer negocio con los tres? ¡Pero es que el pinche Rodney tiene el otro, güey! ¡No mames! ¡Creo que caí la del Rodney! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué lindo! ¡Oh, my God! ¡Por todas las casas! ¡Ah, shit! ¡Fuera vicioso! ¡Ceeun, cabrón! ¡Por querer tener todo! ¡Casi ganó The Game! ¡Pero me paró el pueblo! ¡Yes! ¡Oh, fuck! ¡Julón! ¡Puta Latte es el único que cae en la cárcel y siempre se quedan los tres turnos! ¡Shish! ¡Let's go! Ya, eventualmente tienen que caer en el mío, bro Ando relajado ¡Ya, si caigo en los de Latte! ¡You my made it, Rodney! ¡Y te conviene venderme tu shit! ¡Uh, juh, 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 juh! ¡Noble pavo! ¿Qué sé yo, eh? En el mío, cayó en el mío, cayó en el mío ¡No, cayó en el mío! ¡No, cayó en el mío! ¡Ah, no, sí! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, no, que cayó en el tuyo! Pues es que estoy pendejo, Lalo, perdón ¡A chingar a su madre, güey! ¡Órale! 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 Por no venderme tu shit Por no venderme la amarilla, perro ¡Venga, venga! ¡Agárrenla, la verga! ¡Encuérenlo, encuérenlo! ¡Chúpensela, chúpensela! ¡Jálásela, Mau! ¡Jálásela! ¡Métale el culo! Rodney, subasta las naranjas Subasta las naranjas, güey Te doy 400 En tu mapita te pone Abajo en tu mapita te pone los colores Yo te hago el paro Yo soy el que más dinero tiene, Rodney Yo te hago el paro Vas a mamar, Rodney Mira, tienes las de paseo Del Prado y todo eso A las que le pusiste tres casitas Esas yo creo que están bonitas para vender Voy a vender las casitas Véndemelas a mí, Rodney Roblox Véndeme una propiedad, grrr ¡Ronaldo! Métale el palo de escoba ¡Ronaldo! Grrr, véndeme un terreno ¡Arránle como al de 13 Wizzles White! ¿Cuál es la mía de estas? Ninguna, jodido Y apenas así es Hasta ahí le dio Venga ya, a ver, vende A ver, paga, paga Ya no, ya como pago Ya, atrás Atrás Y paga Atrás Ahí estás A pagar Hermano, cayó la ley Ok, let's go Ok, let's go Ok, let's go Rodney, véndeme algo Ya no, ya no Ya no, ya te puedo vender A pagar otra vez A late o no sé Órale Están bien hipotecadas Cabrón Hombre, este carnal Este carnal ya se va a tirar De un puente, güey No, pues o sea, me jodí el juego No, pues o sea, me jodí el juego Pero pues ya también se los pedí a ti y al Mau Yo lo compro todo de vuelta Yo de todas formas iba a perder, güey Qué verga, güey A mí no me jodiste nada Cae en la mía Ay, Dios Se salvó ¿En la cual caí? ¿En la cual cayó? Ah Qué milagro, cabrón Qué puto ¿Y si le dan dinero? Qué puto Un paso pa'lante No mames, se salvó Se salva Hace tiempo Adiós Pero la putada es que Como no le compraste la casa a Rodney Tampoco vas a generar ingresos en la cárcel, cabrón Me vale, me vale, me vale Dale, 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 enter, dale, enter Puta mentalidad Pobre este, güey Solo que está chupando pito por el tercer puesto Me vale, ya quiero perder porque tengo hambre, güey Ayuda Ayúdame, estoy muriendo ¿Por qué vergas avancé hasta acá, güey? Mi puta idea, güey What the fuck? Creo que cuando te sale carita te llevo a una estación Dame un 10 Yo nomás estoy esperando que se muera el Rodney, güey Para decir que quedé en tercero y ya irme a la verga Pero me tienen que ver triunfar y ser coronado Z, Z, Z A ver, a ver, a ver, mapa del tablero No, es que están así jodidas y no se pueden comprar ni nada Está bien Ahí andamos Adiós putos pendejos, no se suscribieron al canal, pinches pendejos Mau, tú sí tienes que volver a Twitch, harías un subatón ¿Qué es eso? O sea, lo de que haces stream sin parar así por días Si te suscriben Ni de puta coña, ¿no? Yo tampoco Pero algunas has hecho un 24 horas, Mau No Yo hasta eso, un 24 horas sí lo haría Porque siento que igual requiere algo de 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 con No sé De con O sea, como que sí tiene entretenimiento Pero siento que un subatón Al segundo día ya El con, güey Doble Doble Tira cagada Tira cagón Uy Uy Bueno, a seguir observando a qué hora se mueve el Rodney Bueno, a seguir viendo Ay, ay, ay Venga, camina, cabrón, camina Pa'lante, ahí Ay, cuánto, míseros, 50 pesos Toma Jodido Come, come, jodido Coma la verga Ey, no puedo comprar la mamada que haya embargado el Rodney No Hasta que pierda o la esbuena Ya, declara, te embrancarrota, bro Ya sabemos que no la armaste Sí, si creo que sí creo en la cárcel No Qué mamada, güey Qué mamones Pinchos huevones Huevones, putos, penderos Vayas a la cárcel Dale, enter, güey Dale, cabrón Dale, enter La verga Venga, ese pinche Que no, perra, mi cara No, está No, está bien deseoso por verme No, te quiero ver, güey Sí, sí, sí Dale, enter, miserable Hijo de tu puta madre ¿Por qué? ¿Se le fue la luz, no? No, mames Momento Venezuela, güey Ah, ¿se fue, güey? ¿Le valió? Se le va a haber ido el internet o la luz Creo que lo pone en bancarrota Si no le da, ¿eh? Ajá Bueno, entonces ya no quedaste en tercero Verga, me lo hubiera estafado Antes de que se fuera, ¿verdad? Qué mamada, güey Ya iba a ganar Y justo se va Pues es que el diosito dijo Ay, ¿cómo va a ganar el Uriel? No mames Dijo que era un amafufado Pinche estado miserable, pobre Ya Rodney pierde, por favor Rodney, pute Rodney, pute Güey, se mueve bien raro Ah, nice En la mía En la... Hijo de la verga Ah, no, sí es mía ¡Ah, no, sí es mía! ¡Ah, sí, es mía! ¡Adiós! ¡Abusar! ¡Adiós! ¡Adiós, basura! ¡Bye, bye! ¡Lalo! ¿Cuánto te tengo que pagar? ¡Lalo, ¿estás volviendo? Ay, qué es este lento Sí, te escuchamos, Latte ¡Lalo! ¡Ah, man! ¡Retardo! ¡La longaniza! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Sí, te escuchamos, güey! ¿Qué te pasó, Latte? Sí, se escuchó la violencia intrafamiliar, bro Llegó Sofía a pegarle Sí, se escucharon los perritos ¡Ah, ah, ah! Se le fue otra vez el internet Güey, se le está jodiendo todo a mi compa ¡Faltas tú, güey! ¡Dale! ¡Va! ¿No me haces acá? ¡Para, para! ¡No! ¡Ah, huevo, maestro! ¡Ah, huevo! ¡No, déjenme aquí! ¡Ah! ¡Para los tacos, güey! ¡Para unos taquillos acá! ¡12 pesos, güey! ¡Para un taquillito de 12 pesos, güey! ¡Lalo! ¡John Lalo! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Hola, Lalo! ¡Lalo! ¡Lalo, wake up! ¿Y por qué va tan lento, güey? ¿Por qué Latte está rezando, güey? No Ya hicieron un creepypasta de este puto stream ¡Guau, cayó en una de Latte! ¡No, ma! ¡Es un chingo, puto mierda! ¡Hijo de la gran! ¡Ay, ya vimos que se acabó! ¡Ya me está rugiendo la tripa bien culero, güey! ¡No, mames! ¡Lalo! ¡Pero se me petó el tío, güey! ¡Que se me ha petado! ¡Y le toca a Lattecito R! ¡Ya no, dame 500 por la negra y la blanca! ¡Bien desesperado el Rodney! Güey, es que... ¿Las ni las tiene, eso sí? ¿La negra y la blanca, sí? ¡Ah, no! ¡Lattecito abandonó la partida, pues! ¡Ya no quedó de último lugar el Rodney! ¡Bey, qué le hace! ¿Qué le hace a la mamá? ¡Ya valió verga, güey! ¿Qué le hace, güey? ¿Por qué compra mamás? ¡Pues ya gané, no! ¡Pues sí! ¡Oh, no! ¡Pues él compré eso! ¡No, no, no! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Y un chiquito así a la vez! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Por favor! ¡A Lalo lo mataron a balazos! ¡Buuu! ¡Ni te sirve, Rodney! ¡Shut up, dude! ¡Buuu! ¡La mamá y sin la risa, punta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡La mamá y sin la risa es que metieron a... En vez de late a un bot que se llama Mari! ¡Ah, sí, es cierto! ¿No es real? ¡No! ¡No, güey! ¡Ga-ah! ¡20 varos! ¡Uuuh! ¡Ga-ah! El objetivo aquí es quitar, brother, la neta. No, mames. Creo que caí en una pesada. Que caigas en otra de lápidos y... ¡Huevos, güey! Creo que sí. ¡Hijo de la verga! ¡Ah, pero es que... ¡50 varos! De la Mari, perdón. La Mari. ¡She, Mari! ¡Ya, Mau! ¡Pierde! ¡Quiero quedarme en segundo, güey! Mari salvó la One Coin. ¡Parr! 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 ¡Parr viene a lucir! ¡No, mames! ¡Ga-ah! ¡Ah, pero es la T, ¿no? ¡Ah! ¡No, es la Mari! ¡Es la minita Mari! ¡Uuuh! ¡Mari revivió la One Coin! ¡Ah, ya estoy! ¡Mi novia, puto! ¡Lalo! ¡Ya habéis perdido, tío! ¡Mari la está mintiendo! ¡Tío, te sacó de la partida! ¡Ah! Sí, es que estaba el cable de internet mal puesto y Shopee cerró la puerta de golpe y me dio todo el setup. ¡Oh! ¡Ga-ah! ¿Cómo? ¿Cómo comió? ¡Intrafam! ¡Es que tenía el cable de internet! ¡Tenía el cable de internet puesto! O sea, cerró la puerta así como de golpe y el cable estaba como por encima de la puerta, no por debajo. Porque la puse rápido para jugar al Warzone y ya fue como... ¡No se escucha! ¡Pero le pegaste! ¡No se escucha la llamada! ¡Oh, shit! Oye, pero le pegaste. ¿Le pegaste? ¡No, no! ¡Oh, come on, Lalo! Voz y video, no se escuchan ellos. A ver... ¡Oh! Es que ahora que me hago... A ver, audio del escritorio. Le tengo que cambiar. ¡No, Rosby! ¡Ya muérete! Ya, creo que ya escucháis, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ignóralos, ignóralos. Ya, ya escucháis. Ignóralos, ups. ¡Puto Rosby, güey! Uno, dos, tres, cuatro. Pues a ver qué hace Mau. A ver cómo termina la partida. ¡Güey! ¡Esto se mueva, güey! ¡Oye, Isabel! ¡Me voy a dar bancarrota, güey! ¡Me está viendo pesazón, güey! ¡Cómo en verga, güey! Oye, Lalo, ¿y si estás viendo la partida, al menos? Eh, abrí el stream de Mau. A ver si puedo ver. Güey, le voy a dar bancarrota, güey. ¡Fuck it, güey! ¡No, Mau! ¿Y si ganas, güey? ¿Y si te recuperas, güey? ¡Ganó un voto! ¡Ganas tú, güey! ¡Venga tú! Ahí sí es... ¡Ay, 26! Le voy a dar bancarrota, amigos. ¡Lo haré! ¡No, Mau! ¡No la puede retomar! ¡Lo haré! ¡No, Mau! ¡Lo haré! Último. ¡Una última vuelta! ¡Una última vuelta! ¡Una última vuelta, güey! ¡No! ¡Cuál última vuelta si el Rodney está ahí en la cárcel tres años, güey! ¡Pues por eso! ¡Esa vuelta ya! ¡Esa vuelta ya! ¡Esa mamá! ¿Qué, güey? ¡Cuál, güey! ¡Vas a dejar que yo quede... ¡No lo haga, compa! ¡Eso ya no tiene sentido, güey! ¡Mediocre! ¡Eres un mediocre, Mauricio! ¡Eres un puto mediocre! Oferta a tú... ¡Ignorante! ¡Uriel, la puedes ganar! ¡Uno! ¡Ay, no creíamos debiliste! ¡Dale más, más, más! ¡Como! El halo, la maría le tiene que dar... ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ya, ya voy preparando! ¡Ah, la viste! ¡Loriel ya ganó! ¡Loriel ganó lo nuestro! ¡Uuuh! ¡Shish! ¡Ga! ¡Uuuh! ¡Ga! ¡El hacker anda en vivo! ¡Jajajaja! ¡Uuuh! ¡Ah, Doc! ¡Será el hacker! ¡Qué pendejo la cagué! ¡Sí le vas a seguir, Rodney! Rodney Roblox ¿Qué? ¡Ya! ¡Pues ya ni hay nadie! ¡Pues ya dale bancarrota, güey! ¡Ya lo armaste, güey! ¡Ya dale tú! ¡Ya dale bancarrota, Uriel! ¡¿Por qué?! ¡Véngase pa' acá! ¡Todo mío a la verga! ¡Mira! ¡Ya dale bancarrota, Uriel! ¡Dale tú! ¡Ya perdiste! ¡Déjame comprar una, güey! ¡Dale retirarte! ¡Ga! ¡Gisos! ¡Todo chapa! ¡Ga! ¡Todo lo de MOV se está vendiendo, güey! ¡Está en Fire Cell a la verga! ¡Gue, alguien me... ¡Me paga por los perros! ¡Ah, Dios mío! ¡Jaime Ozuna! ¡Guey, me las... ¡Me voy a apoyar, Rodney! ¡De puras subastas! ¡Este güey cree que tiene dinero! ¡Caya en una casilla y a chingar a su madre! ¡Ya muérete a la verga, Rodney! ¡Ya estás en la mera basura, bro! ¡Mira, toma! ¡Lo único que vas a vivir es de mis sobras de dinero, güey! ¡Ah, güey! ¡Así puedo sobrevivir un añito más! ¡Y a mi chino! ¡Date, teta, zeta! ¡En mi stream se están poniendo Go Mari, Go Mari, Go Mari, Go Mari! ¡Oh, go, go! ¡Usted consigue! ¡Ay, pero todavía queda esta pendeja de la Mari! ¡Los bots, yo creo que no se rinden, güey! ¡Sabe qué, güey! ¡Va esta hora sí hasta que se quede con cero pesos y con nada, güey! ¡Ah! ¡No, la Mari! ¡La Mari, güey! ¡Ah! ¡Ya, Rodney! ¡Dale bancarrota, güey! ¡Dale bancarrota, Rodney! ¡Yo la cuajaste! ¡Te salió par! ¡Ah, no! ¡Shut up, dude! ¡Ya, Rodney! ¡Cómo le haces a la mamá, güey! ¡Yo voy a cerrar, Rodney, güey! ¡Dale bancarrota tú y luego yo! ¡Directamente voy a cerrar el juego a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, a tomar por culo! ¡Ya, no, güey! ¡A ver, de volada, de volada! ¡De volada nomás para ver cómo muere el Rodney! ¡Ya dale, dale, dale! ¡Dale bancarrota y le doy yo! ¡No, ya dale tú! ¡Yo no quiero perder! ¡Yo no quiero perder! ¡Eso sería perder! ¡Ya le vas a ganar a Mari! ¡Esa Mari a mí me pela a la verga! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Mira a Mari, mira a Mari! ¡Mira a Mari! ¡Marí se muera, güey! ¡Ay, que la verga, güey! ¡Que la verga con esta pendea! ¡Vamos a cerrar el juego a la verga, güey! ¡Ya, ya! ¡Nomás con que se muera! Mejor porque no eres como la Mari. ¡Marí nunca se publicará con los posibles! ¡Ya mátate a la verga! ¡Ya mátate! ¡Ay, no, güey! ¡No, no, no, no! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Mira, ahí se muere, ahí se muere! ¡Ahí se muere, ahí se muere! ¡Ya salí! ¡Mira, de volada! ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo cerré, güey! ¡Bueno, yo! ¡No, güey! ¡Ya la vega! ¡Un chirrón, güey! ¡No, y ahora hay una llamada Sofía! ¡Pusieron a una Arafina! ¡Cuál Sofía, Arafina, güey! ¡Arafina! ¡Pero sentido ese perro! ¡Qué cagazón, Rodney! ¡Ya, güey! ¡Dale malcarrota, hombre! ¡Bueno, amigo! ¡Bueno, estuvo chillo! ¡No, yo me voy a quedar hasta que gane la neta! ¡Ah, güey, no hice la vida! ¡Qué jodido! ¡Vale, pues, ahí se la la va, tíame! ¡Sí, la neta! ¡Lo pasan chido, güey! ¡Arre! Yo igual, igual... ¡Fuck that shit! ¡Amao! ¡A ver! ¡Arre, arre, GG! ¡No me olvido toda la madrugada, chicos! ¡Arre, GG! Yo nomás quiero hacer mierda al Rodney y ya con eso me doy por bien servido. Aquí vamos a estar, Rodney, hasta las 3 de la mañana, güey. Hasta que alguien le dé bancarrota. ¡Oh, my God! Hasta que alguien le dé, fuck it. ¡Ah! Si le doy bancarrota, ¿tú también le vas a dar? ¡Sí! Ya, la neta sí, chingues su madre. Pero tienes que darle tu primero, Rodney Roblox. ¡Buena suerte! ¡Ey! Me están poniendo que un Evil Dead. Sí, es cierto. ¿No quieres jugar Evil Dead? Mejor. Pero no lo tengo. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Es lo que gano! ¡Es lo que gano! ¡Ah! Lo compro, pero dale su render. Tú primero. Te toca a ti. Tú primero. ¡Mira! ¡Pinche! ¡Ay! ¡No me dejan! ¡No me da la opción! ¡Órale, pues pague, cabrón! ¡Órale, pague, pues! ¡Ya, Rodney! ¡Yo también ya me quiero ir a la verga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué mamón! ¡No le diste! ¡Pute! ¡Ya, fuck it! Voy a caer en el bote y no te va a quedar de otra. ¡No! ¡Hijo de su verga! ¡Vos mamás! ¡In eso! ¡Eso puta madre! ¡Mamón! ¡Viste a la verga! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Wei, me va a follar un bot! ¡No mames! ¡Ya, dale bancarrota! ¡Ya, dale bancarrota! ¡No, no digas su mamá! ¡Ya, dale! ¡La café! ¡Dale bancarrota, güey! ¡Que no te gane lejos! ¡Ni verga! ¡Está loco! ¡Ya, dale! ¡Está loco, mi compa! ¡Vas a vender todo! ¡Le tienes que pagar mil cien! ¡Ay, no! ¡Pues ni modo! ¿Cómo la vendo esta? ¿Cómo la vendo? ¡No puedo! ¿Cómo vendo las...? ¡No mames! ¡Aaah! ¡Verga! ¿Cuál vendo? ¡Está así con dueño! Pero ¿por qué esa...? ¡Ah! ¡Yo estoy ahí! ¡Dale ente! ¡Dale ente! ¡Dale ente! ¡No, no, 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 no! ¡Ni de pedo! ¡Dale ente! ¡Dale ente! ¡Para atrás y vende! ¡Atrás y vende! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ah! ¡A ver! ¡No! ¡Eh! ¡Yo no le di! ¡Yo no le di! ¡Hijolta! ¡Ya, pinche! ¡Al TF4! ¡Al TF4! ¡Al TF4! ¡Ah, huevo! ¡Qué de ese mundo! ¡No! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Puras putas! ¡Nah! ¡Y si no se hubiera ido! ¡Le voy a tomar cup! ¡Nah! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Sí! ¡Le di al TF4 del puro coraje! ¡Ya me voy a rendir! ¡Le di al TF4 del puro coraje! ¡Nah! ¡Yo gané, güey! ¡Yo gané! ¡Porque si no se hubiera ido el mao! ¡Si hubiéramos jugado bien! ¡Ya me lo hubieran hiperpelado! ¡La verga! ¡Nah! ¡Sale mi Rodney Roblox! ¡Tuvo chido! ¡Y más! ¿Cuándo yo gané? ¡Ah! ¡Disfruta tu tercer lugar! ¡Arre tercer lugar! ¡Ahí nos vemos! ¡Yo miré con mi segundo lugar atrás de la Mari! ¡Venga la capturable! ¡Ok, Lucer! ¡Adiós! ¡No se dejen engañar, gente! ¡Yo gané! ¡No le hagan caso, gente! ¡Yo gané a la verga! ¡Ahhh! 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 ¡A ver! ¿Cuánto llevamos de stream, mamón? ¡Una puta eternidad, no? ¡Hijo de su verga! ¡A la madre! ¡No, pues! Bueno, amigos, hasta aquí llegó el stream, espero lo hayan disfrutado y se hayan quedado. Los TQM, un puta madral, ya saben que son la mera mamada, y yo ya paso a retirar. ¡Sale, mierdas! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.